Muy buenos días hermanos y hermanas, que la bendición de Dios y la Virgen María esté con cada uno de nosotros siempre. Le agradecemos mucho por este hermoso gesto que han traído para el comedor María Madre de los Pobres, que a todos los niños que le haga ser útil, también a toda la persona necesitada. Por eso le agradecemos mucho a este hermoso gesto que trajeron a la Universidad Privada del Este, este hermoso grupo que siempre van a tener muchas bendiciones y le agradecemos mucho de parte del comedor. La puerta del comedor está abierta para todos aquellos hermanos que siempre quieren colaborar con nosotros, padrinos, ya sea otra persona. Y le doy mi número que es 0984-782-607 y le agradecemos mucho de corazón, no tengo palabras sinceramente. Gracias por este hermoso gesto que nos han traído y gracias de corazón. Muy buenos días, yo soy Teodoro Valbuena. Queremos agradecer a la Universidad Privada del Este por el usequio, por el alimento que trajo hoy en día para los niños. Le pido a la gente del buen corazón que quiera colaborar al número 0986-101953 entrar en contacto con la hermana Marta. Muchas gracias.